¡Mujer! Amor, disculpa. Y yo no te he dicho a ti que no cocinen leña, ¿y eso? Se fue el gas y como tú estabas trabajando, no quería que llegaras con hambre y no encuentres comida, por eso te cociné. Tú sabes que a mí no me gusta, a mí no me gusta que cocinen en leña, esa comida toda jumá. Amor, no quería preocuparte, ¿y qué tal que tú llegabas con hambre, cansado y sin comida? Por eso te cociné, pero está rica la comida. Y mira, y mira, hasta me tinaste y me quemaste un poco, mira como me ensuciaste la ropa, ¿tú ves? Por eso que no me gusta eso. Discúlpame, por favor. Oye, que otro día no vuelva a pasar. Si se acaba el gas, tú tienes que decirme que se acabó el gas y no cocina en leña, esa comida toda jumá, toda mala, eso no me gusta a mí. Está bien, pero como ya está cocinada, déjame servirte para que comas. ¡No, no, no, no! Esa comida se la vamos a echar a los cerdos. Yo no quiero esa comida. Está bien. No la quiero. Está bien, entonces. Oh, oh. Cocinando en leña. Dios mío. Mi esposo no entiende que yo cocine esta comida en leña para que cuando él llegara, él encontrara comida y pueda comer bien. Pero él se enfocó en hablarme así, porque yo sé que a él no le gusta la comida en leña, pero yo no quería llamarlo para decirle que se fue el gas, porque yo sé que él iba a llegar cansado y con hambre. Pero ahora que yo cocine esa comida con tanto esfuerzo y sacrificio, tengo que echársela a los cerdos. ¡Wow, Dios mío! Pero si eso es lo que él quiere, lo voy a hacer así. Pero él por lo menos debió de mirar qué fue lo que yo cociné. Y yo que quise esmerarme tanto en esta comida. Pero mi esposa se pasó ahí. Yo que tengo como 15 años que no como comida en leña. Pero no, 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 no. Cocinando en leña. Ella lo hizo mal. Yo sé que ella lo hizo mal porque ella tenía que llamarme a mí y preguntarme. Y decirme, mira, se fue el gas y no tomar esa decisión de cocinarme en leña. Eso es para campesinos, eso es para gente que no tiene oficio, que no tiene dinero, que no tiene nada. Y yo por lo menos tengo para comprar gas. Eso es como una humillación. Fue una humillación que ella me hizo cocinándome en leña. Pero la verdad es que estoy totalmente indignado. Oh, vecina, ¿y para dónde usted va con ese cardero? Vecina, yo voy a echarle toda esta comida a los cerdos. ¿Y por qué? ¿Se le dañó, vecina? Me hubiese gustado que se había dañado. Pero fue mi esposo que me dijo que no se la va a comer porque está hecha en leña y que mejor se la echa a los cerdos. No, vecina, pero usted está relajando. ¿Es de verdad? Sí, es verdad. Lo que pasa es que se me fue el gas de la estufa. Entonces, como mi esposo estaba trabajando y yo quería que le encontrara comida, pues yo decidí cocinar en leña y me esperé tanto. Si usted hubiese visto esta comida, quedó riquísima. Pero él ni siquiera la vio y me dijo que porque es en leña no se la va a comer. Wow, vecina, pero su esposo lo hizo muy mal porque él debió de valorar el esfuerzo que usted hizo. Sí, vecina, pero imagínese qué puedo hacer. Ya él decidió que la bote y pues lo voy a hacer así. No, su esposo debería de retractarse y pedirle hasta disculpas a usted porque ahí no valoro nada. Y de seguro que usted no lo quiso llamar para encontrar comida cuando él llegue. Sí, porque es como le dije, yo quise complacerlo. Incluso yo hasta pensé que él se iba a poner contento porque no había gas, pero ya yo le había guardado la comida. Mira, está calientita, está riquísima. Me esmeré, de verdad que sí. Pero él ni siquiera la vio. Pero, ¿qué es lo que le pasa a él? Porque, ¿qué problema tiene él con comer comida en leña? Él dice que la comida en leña sabe a humo, se le siente mucho la grasa, que no le gusta. Pero eso es al contrario porque usted bien sabe que la comida en leña sabe mejor que la que uno cocina en la estufa. Realmente sí, y en los tiempos de antes, ahí era que se cocinaba. No entiendo por qué él dice que no quiere comer comida de leña. Guau, bueno, pero quizás sea la costumbre que a él no le guste esto. Sí, vecina, me siento tan mal. Tener que echarle esta comida a los cerdos, eso es terrible, pero no me queda de otra porque toda esa comida no me la voy a comer yo. Bueno, pero no sé, guárdela para mañana porque eso es un desperdicio. No, cuando mi esposo se enoja y él dice algo, si hago lo contrario, después es peor. Pero nada, vecina, voy a echarle la comida a los cerdos. Está bien, vecina. Que después mi esposo pregunta dónde estoy. Adiós. Guau, pero ¿cómo el esposo de la vecina le hace eso? En lugar de valorar el esfuerzo que ella hizo, la manda a botar toda esa comida. Dios mío, uno cada día entiende menos a los hombres. Mi amor, pero no te enojes. Tú sabes que yo te dije que te iba a dar dinero para que tú compres la ropa, pero tú no puedes ponerte así. Guau, Dios mío. Raulito, pero ¿y por qué tú estás en esa cara así? ¿Por qué tú estás tan encarado, enojado así? ¿Qué pasó? La esposa mía que me hizo enojar. ¿Pero qué te hizo la esposa tuya? Es que yo estaba trabajando y yo pienso que voy a llegar a mi casa a encontrar buena comida y lo que encuentro es una comida cocina en leña. Pero ¿cómo va a ser, Raulito? Pero quizás se le fue el gas o algo a ella. Dale gracias a Dios que tú encontraste una comida cocina en leña. Es una mujer que te está valorando porque a las mujeres de ahora se le ve el gas y esperan que el marido llegue para que le dé dinero para echar el gas. A ella se le fue el gas, pero ella sabe que a mí no me gusta la comida en leña porque la comida en leña sabe a humo, ¿eh? Y a mí no me gusta esa comida y eso me tiene enojado a mí. Mira, eso a ti te tiene enojado, ¿no es verdad? Pero yo quisiera en la vida encontrar una mujer así que cuando se le vaya el gas ella cocina en leña porque la comida en leña no es que sabe mala, la comida en leña también tiene un buen sabor. Oye, si tú quieres campesina, sale a buscarla para el campo, pero yo no quiero mujeres campesinas, esos son los campesinos. Guau, mi hermano, tú tienes que cambiar tu actitud, tú te has equivocado, oíste, te has equivocado. Lo que tú me dijiste me entró y me salió ya. Bueno, tú sabrás, pero yo quisiera en la vida encontrar una mujer así que me valore. Bueno, pues búsquela entonces, porque yo no quiero que me estén cocinando comida en leña. Tienes que tratar de cambiar, oíste. Guau, Dios mío, yo quisiera una mujer como la que tiene él, una mujer que sí lo valore. Pero, amor. Dime. Oye, ya llegué, hoy tuve un día un poco ajetreado. Ah, de verdad, trabajaste mucho. Sí, ¿y qué pasó? Que no veo que hay comida ahí en la mesa. Ah, mira, hay un problema con eso. Yo iba a cocinar, pero el gas se fue. Imagínate, no cociné. ¿En serio? Uh-huh. Pero, mi amor, ¿verdad tú sabes que ahí hay un fogón que tú puedes cocinar ahí en leña? ¿Y qué tú estás diciendo? ¿Que yo que cocino en leña? No, mi amor, yo no voy a cocinar en leña. Pero eso no tiene nada de malo, mi amor, porque hay personas que todavía lo hacen. Sí, pero en estos tiempos modernos, yo ponerme a cocinar en leña, que lo hagan otras personas, pero yo no. Yo no me voy a poner de qué, a atrasarme de qué a cocinar en leña. Jamás en la vida. Mi amor, pero es que tú no puedes pensar así. Tú tienes que cambiar esa mentalidad. Ay, no, no, no. Eso es muy incómodo. Mira, uno se llena de humo, de olor a humo. Y también eso es mucho trabajo, teniendo que estar soplando para aprender. Ay, no, no. Yo entiendo esa parte, pero tú tienes que considerarme más. Y tienes que adaptarte a la situación. Porque tú sabes que la situación no está fácil. Y uno, mira, yo tengo que salir diariamente a trabajar. Y muchas veces ni siquiera puedo conseguir dinero. Mira, hoy mismo fue un día que me fue mal. O sea, que tú no tienes dinero para echar el gas. No tengo dinero para echar el gas. Por lo tanto, entonces, si el gas se va, lo recomendable es que tú por lo menos trates de cocinar en el fogón. Entonces, oye lo que tú me dices, que tú eres una mujer muy fina, que los cabellos te llenan de humo. ¿Qué tiene de malo eso? Tú te pondrías un paño en la cabeza y yo te aseguro que tú no ibas a pasar por eso. Ay, no, no. Mira, de verdad, yo no estoy en eso de estar cocinando en leña. Mira, yo te recomiendo dos cosas. O que compre comida o que tú cocines en leña. Porque lamentablemente yo no me voy a poner en eso, ¿no? Si tú te quieres adaptar a la situación, adáptate tú, pero yo no. Bueno, si tú sigas con esa idea, entonces tú y yo no vamos a llegar muy lejos. Porque tú no puedes ser así, tú no me estás considerando a mí. Es más, mira, yo hasta me voy de aquí porque yo incluso hasta me estoy incomodando. Está bien, que se incomode todo lo que él quiera, pero yo no voy a cocinar en leña, ya yo le dije. Hola, Noemi. ¿Y tú qué de nuevo haces por aquí? Voy al colmado para comprar unos sazones y cocinar. Pero, ¿cómo así? Si no hace nada yo te vi que tú llevabas unos sazones en la mano. Realmente sí y hasta cocine, pero mi esposo despreció la comida y me dijo que esa comida se le echara a los cerdos. Entonces tengo que comprar más sazón para cocinar nuevamente. ¿Y por qué razón? ¿Por qué te hizo eso? Mira, les voy a contar, lo que pasa es que se fue el gas, entonces como mi esposo estaba trabajando yo quise agradarlo. Y para que ustedes me entiendan, yo le cociné en leña porque yo quería que él encontrara comida. Y me esmeré tanto, tú me viste comprando los sazones, pero él dijo que él no come comida en leña y que se le echara a los cerdos. Entonces tuve que hacerlo así y ahora tengo que ir a comprar más sazón para poder cocinar. Pero era que tenía que valorar tu esfuerzo porque si hay gas se fue, entonces se iba a quedar sin comer. Yo le dije eso, pero él ni siquiera me escuchó, me dijo que no se va a comer esa comida, sabe a humo, sabe a grasa y no, y no, y no. Tú me ves, eso está mal en realidad, tú me ves excusa porque es tu esposo, pero lo que él te hizo en realidad no está bien. Porque cómo él no va a valorar con el sacrificio que tú hiciste para que cuando él llegara de trabajar encontrar esa comida. Realmente sí, pero ni siquiera me dejó hablar. Ella está muy equivocada, tú sabes porque cuando la mejor comida es la mejor comida, a mí me encanta, así que ahora tú me desperdicié esa comida. No, ya la desperdicié porque se le echaron los cerdos y yo digo que no hay diferencia, si está cocinada en la estufa o en leña, son sabores diferentes, pero no saben mal. Claro que no, al contrario, la comida de cheneña es buenísima. Y eso era lo que uno comía antes, comida cheneña, pero allá él con su pensamiento, yo voy a seguir con mi rol de mujer, voy a comprarle sus sazones para cocinarle. Nos vemos, chicas. Está bien, no te quitamos más tiempo. Si hubiese sido yo, no le cocino más. Ay, Dios mío, a ver si uno tiene que reírse porque mire, yo no le cocino, aunque se ponga bravo no se la cocino. No se la cocino yo. Pero tú sabes el sacrificio que ella hizo, no hace nada, yo vi que ella fue al colmado para agradarlo, para cuando él llegara de trabajo encontrar a su comida y hacerle eso, eso no está bien. En verdad, tú sabes que él hizo muy mal porque no debió decirle que no quería esa comida porque estaba cocina en leña. Y ella también es la mala porque hubiera sido yo y no se la cocino y vamos. Tú sabes lo que es, uno cansado de trabajar y no encontrar comida. Oh, Julián. Dígame, Raulito, ¿cómo estás? No, bien, ¿no? Bueno, pues usted y yo estamos igualitos, yo estoy... Tú no sabes lo que me hizo la mujer mía. ¿Qué le hizo la mujer? Oh, el gas se acabó y cuando yo llego a la casa encuentro un arroz cocinado en leña. Oye, eso. Pero aquí también en mi casa se acabó el gas. Y usted sabe que mi esposa no me guardó comida. Por lo menos usted debe sentirse agradecido porque su esposa le guardó comida. Wow, pensándolo bien yo no lo había pensado de esa forma. Porque la tuya no te guardó y por lo menos la mía me guardó. Yo la traté mal a ella. Yo le dije a ella que le echara la comida a los cerdos. Oye, eso. Pero ojalá yo poder encontrar, aunque sea un chín de comida. Y usted que la tiene en su casa, despreciándola y hasta por botar la comida. Es que a mí no me gusta la comida en leña. Pero es que muchas veces no estamos de gusto. A veces la necesidad no hace que nosotros comamos lo que sea. Entonces usted piensa que yo lo hice mal. Claro que usted lo hizo mal. Porque es como yo te digo, mira, yo llegué a la casa cansado de trabajar. Y yo por lo menos quería encontrar comida y no encontré nada. Porque se fue el gas y ella no fue digna de cocinar en leña. ¿Y qué usted cree que yo tengo que hacer? Ir allá a su casa y pedirle disculpas a su esposa. Gracias por un buen consejo. Está bien. Gracias. Amor, te estoy esperando. Porque quiero pedirte perdón. ¿De verdad, amor? ¿O tú estás jugando conmigo? Yo te quiero pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque de verdad yo lo hice mal. Yo te traté mal a ti. ¿Sabes? Tú hiciste lo mejor. Señor, guardame comida para que yo comiera. Tú pensaste en mí. Yo sí no pensé en ti. Porque yo lo hice mal. Yo te traté como si tú no eres mi esposa. Realmente sí, me sentí un poco incómoda con esa situación. Tanto así que yo le eché la comida a los cerdos y ahora fui a comprar más sazón para cocinar de nuevo. Pero yo acepto tus disculpas. Yo sé que yo estoy tal vez en la boca de todo el mundo como el marido más malo, más malo agradecido del mundo. Pero quiero decirte que estoy arrepentido y que de ahora en adelante todo será diferente. Ay, amor, yo me siento tan bien ahora que tú me estás diciendo eso. Hasta me puse feliz. Pero está bien, yo acepto tus disculpas. Y yo sé que ya tú no lo volverás a hacer porque lo estás haciendo de corazón. Y tranquilo, como quiera, tengo que cocinar para que comamos bien. Gracias. Gracias a ti. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.